En Amor 3.7 Saludamos a los hermanos que han venido por primera vez Esperando que Dios les ayude, que Dios les guarde Y los hermanos que están viniendo Esperamos que Dios les dé fuerza Amor 3.7 Juan 6 Voy a tomar un mensaje esta tarde Que creáis en el que es el diario Si usted no cree en el Se creará para la fundación Amén Amén Pueden dejar de conversar arriba Amor 3.7 dice Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto Miren, sin que revele su secreto a su siervo los profetas Lo leo de nuevo Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a su siervo los profetas Amén Vamos a ver Juan 6 Juan 6 Juan 6 27 Trabajar no por la comida que merece Más por la comida que a vida eterna permanece Amén La cual el Hijo del Hijo del Hombre lo dará Porque a este señaló el Padre que es Dios Amén Amén Y dijeronle ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Y dijeronle Y respondió Jesús Y dijeronle Esta es la obra de Dios Que creáis Y en el que Él ha enviado Amén Dijeron entonces ¿Qué señal? Pues Haces tú para que veamos Y te creamos ¿Y qué obras? De otros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Pan del cielo les dio a comer Y Jesús le dijo De cierto De cierto digo No dio Moisés pan del cielo Más mi Padre Os da el verdadero pan del cielo Amén Porque el pan de Dios Es aquel que descendió del cielo Y da vida al mundo Dijeronle Señor Danos siempre este pan Y Jesús le dijo Yo soy el pan de vida Amén El que a mí viene Nunca tendrá hambre Y el que en mí cree No tendrá Seca más Y ahora vamos A Apocalipsis 10 7 Pero en los días De la voz Del séptimo ángel Cuando él comenzare A tocar La trompeta El misterio De Dios Será consumado Como él anunció A su siervo Padre te damos las gracias Estamos muy Muy agradecidos Y estamos muy contentos De que un día como este Tú nos has traído De este lugar Un día maravilloso En el cual solamente Te podemos decir Gracias Señor Porque tú eres grande Tú eres verdadero Y para ti no hay nada imposible Todo está en tus manos Señor Todo está en ti Padre Por lo tanto Te damos las gracias Te damos la gloria Te damos la honra Te damos la alabanza Y permite Padre Esta tarde Cada hermano Que ha venido Padre Seas tú guiando De Padre Cada hermano Que anda veraneando Seas tú guiando De Padre Que cada hermano O hermana Que por los distintos medios Que tenemos Fuera a oír Tu palabra Permite Padre Que cada hermano Y cada hermana Una gran bendición Caiga sobre su vida Una gran bendición espiritual Que creáis En el que Él ha enviado Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria En este nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento Mi hermano Y esperamos Que Dios En su gracia Dios sea bajando Ayudándonos Los minutitos Que vamos a estar aquí Reunidos Y Dios sea Bajando sus vidas No sé si leí O toqué Un pensamiento Del mensaje Que yo voy a ir En el cual Todo el día Ha estado En mi cabeza Y no ha venido Ni una otra cosa más Para hablarle Estaba Meditando Después de almuerzo Que hacer Y ahí Dios Me dijo Que le hablara Que creáis En el que Él ha enviado Y me alegro Tratar de que haya Un hermano Un hermano nuevo Por lo menos De una vez A usted Ha venido A ver Muchas veces Y algunos Más que han estado Viniendo Así que Este mensaje No es para gente Vieja Este es un mensaje Para gente nueva Amén También Mi hermano Cristian Está viniendo Mi hermano Mi hija Jessica Así que Le damos las gracias Los viejos Ya creemos Amén Y la bendición Tiene que caer También a los nuevos No importa Donde estén Dios los va a llamar Amén Hay hermanos Viejos y nuevos Con el tiempo Dios Nos permite Irnos Rejuveneciendo Pero Hay algo Que Ningún hermano Ninguna hermana Debe olvidar Que lo que Dios Prometió Él lo va a cumplir Hay palabras Hay escrituras Que pareciera Que no van a ser Cumplidas Pero Dios La va a cumplir Dios Dios es un Dios Grande Dios es un Dios Verdadero Y recuerde Lo que Él prometió Él lo va a cumplir Amén Piensa lo que usted Quiera pensar Tenga la interpretación Que usted quiera tener Dios igual Va a cumplir Lo que Él prometió Amén Amén Y trayendo La escena Cada escritura Él era La palabra Manifestada Y la gente De ese tiempo No lo vieron No lo entendieron No porque no conocían La escritura No porque no conocían La palabra No porque no estudiaban La palabra Todos estudiaban La palabra Todos conocían La escritura Todos la estudiaban La sinagoga Pero tenían Una mala interpretación Amén 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 Y nosotros Vemos En el siglo XXI En el cual Estamos viviendo Que Dios También Dios también Ha mandado Su palabra Ha mandado Su escritura Hay gente Que está cumpliendo La escritura Pero hay mucha gente Que tiene mal Interpretada La escritura Amén Por lo tanto Espero que Dios Le sea ayudándole Dios le sea guiándole Dios sea ayudándome A mí primeramente Que Dios me dé paciencia Para ver si Este año O el año que viene Logro colocar Los 400 Los 500 Mensajes Tanto en Youtube En Twitter En Facebook Y en Sónico Dios Bajará Alguien Dios lo sacará De ahí Amén 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 Yo tengo una sola misión De colocar su palabra En primer lugar Amén 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 ¿Cuántos creen eso Es muy importante Es colocar su palabra En primer lugar Yo he creído Que Dios envió A un profeta Amén 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 Y lo he creído De tal manera Que al mes Cuando yo estaba Caminando En este mensaje Le dije al Señor Si tú mismo bajas Si tú no me hablas Yo no voy a asistir Nunca a ninguna iglesia Y me puse a orar Esa noche Me boté en el suelo A orar Y aclamar Y en la amanecía En la amanecía Mi hermano Sucedió algo extraordinario Que vi los cielos Y le dije Todavía nada Y en eso Que yo digo eso Los cielos Comenzaron a abrirse Y esa nube Que ven ustedes ahí Era viva Sus ojos Su cara Su rostro Todo se estaba moviendo Pero apenas Vi esa imagen En movimiento Mi cuerpo se apretó Se puso como gallina O sea como Cuando usted le da miedo Y se paga los pelos Y luego A medida que comenzó A bajar A bajar A bajar Mi cuerpo ya No soportaba Y luego Su mano Empezó a cortarme La cabeza A puros tijerazos Entonces yo entendí Que todas las denominaciones Tenían Una parte de la palabra Pero no toda la palabra Y cuando yo estaba Entendiendo todo Yo creía que estaba hablando Pero no estaba hablando Porque no podía hablar Entonces le dije Señor Déjame Que no soporto Y en eso El Señor Me dejó Y comenzó a subir Esa nube Que ven ahí Esa misma nube Que apareció En el año 60 Empezó a subir A subir A subir Y luego Se cerró Y desapareció Luego Llevaba un mes Caminando en este mensaje Luego comencé A ver mejor El mensaje Comencé a revisarlo Y yo creo Quiero decirle Mi hermano Que Dios Nunca ha fallado Somos nosotros Los que fallamos Dios es verdadero Y Dios Cuando él hace algo Él lo hace Una vez Y para siempre Amén Amén Si Dios A usted bajó Bajó a su corazón Y Dios Lo llenó Con su Espíritu Santo Bajó una vez No baja dos veces En una manifestación En un gozo En un don Puede bajar muchas veces Pero Dios Baja una sola vez Para cambiarlo Una sola vez Baja y lo sella Dios no lo está sellando De reunión a reunión Dios baja una vez Y lo sella Amén Vaya que no están Todos contentos Una sola vez Mi hermano Amén Amén Y una sola vez Que usted baja Se rinde completamente Y dice ya Yo no puedo hacer Nada más Eres tú Que lo hace Y que él Baje a tomar El dominio Y el reinado En nuestra vida Por eso que sus siervos Dicen algunos mensajes El reino de Dios Está dentro De nosotros No está afuera Está adentro Cuando Jesús Estaba caminando Y estaba hablando La palabra El reino de Dios No estaba alrededor De ellos Estaba adentro Lo que pasaba Lo que pasaba Es que ellos Tenían mal Interpretado El reino Por lo tanto Hoy día Todos los creyentes Que han nacido En el reino Todos los creyentes Que han pasado Por el bautismo En agua En arrepentimiento Todos los creyentes Que han pasado Por medio De la santificación De la palabra Y todo el creyente Que ha nacido En el reino El reino de Dios No está a su alrededor Está adentro Y ese creyente Aunque quiera odiar No nunca va a poder odiar Porque el Dios Que está adentro Es el Dios de amor ¿Quién lo va a corregir? El que está adentro Aunque no quiera decir amén Va a decir amén Porque él va Tiene una obligación De confirmar su palabra El que no ha nacido En el reino No tiene ninguna obligación De confirmar la palabra El que no ha nacido En el reino Puede levantar las manos Puede saltar Puede gritar Puede danzar Porque si no ha nacido En cualquier momento Va a dejar todo votado Pero denle gracias A usted mi hermano Démosle gracias Esta tarde Que Dios ha permitido Que hasta este día En las buenas Y en las malas Con problemas Sin problemas Estamos caminando Amén 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 Porque la palabra La Biblia dice El que perseverare Hasta el fin Este será salvo No dijo 20 años Ni 30 años Ni 40 años Ni 50 años Dijo hasta el fin O sea que si el señor No viene Y me lleva antes Ustedes van a tener Que seguir perseverando Y luego Yo estaré esperando En un cuerpo teofánico Que ustedes se aparejen Y a Dios Y a Dios Me va a juzgar Según Hasta este día Hasta este momento Lo que he vivido De la pomba Amén Pero ustedes Seguirán al final Mi hermano Amén No le damos Gloria a él No le damos La honra Debemos estar Muy agradecidos Que usted y yo No hicimos nada Fue Dios Que nos escogió Amén Quiero que usted Me entienda Esta tarde No fuiste tú Que escogiste a Dios Dios te escogió a ti Él no vio Tu vida Tu vida pasada Él no vio Lo que tú hiciste Cuando niño Él no vio Cuando tú robaste Cuando tú mentiste Cuando le enteraste La cuchilla al otro Él no vio eso Él miró que ahí adentro Había un predestinado Amén Por eso que vemos Al Dios sobrenatural En la escena Me contaba un hermano Estos días Que estaban almorzando juntos Me decía Yo cuando tenía miedo Tenía dos condenas Tenía una condena Cumplida Y una media condena Que no estaba cumplida Una hermana de aquí De la iglesia Y luego tenía que presentarle El carnet Para presentarme A gendarmería Y cuando me presenté A gendarmería Con todos Estaba ya creyendo Lo que más contento Estaba mi hermano Que había desaparecido Todo su hoja de conducta Amén 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 Ahora ¿Quién puede entrar A las computadoras A los registros Del gobierno A lo más secreto Y borrarlas? Hay un Dios Que puede entrar ahí Mi hermano Hay un Dios Porque él estaba arrepentido Y hasta este día Él está creyendo Él no está mirándose Lo que fue Está mirando Lo que Dios hizo por él Ahí nosotros vemos Un Dios sobrenatural ¿Por qué nuestro hermano Garcet Cuando se tendría que presentarse A pagar los impuestos Y tenía una cantidad De plata que pagar Porque cuando él Iba tembloso Sabiendo que tenía que hacer Un pacto Para poder pagar Él sabía la cantidad Que estaba debiendo El contador No hizo la No me acuerdo Cómo se llama el nombre La auditoría Mi hermano Tuvo que seguir pagando Pero cuando se presentó Entré que a su carnet No había nada En la computadora Ustedes pueden creer Que usted lo hizo El gobierno lo hizo No El Dios sobrenatural Porque a Dios No se le puede explicar Pero Dios lo hace Amén Amén ¿Cómo usted lo va a explicarlo? No tiene explicación Yo por cuatro años Estuve en la hernia Aquí en la ingle Que fue producto De estar descargando Cuatro mil kilos Y aquí el hermano Estaba hablando Yo estaba ahí No sé si tres años atrás Y cuando dije Señor Tú eres el gran sanador Con lo que Mis manos Levanté la otra Cuando eso Entró un fuego Y algo hizo así Mi hermano Y hasta el día de hoy ¿Cómo puede usted Explicar al Dios Soberatural Él puede entrar Y hacer lo que quiere Eso es lo que tiene que ver Al Dios sobrenatural No se puede explicar Él lo hace Porque es Dios Amén Porque Él es real Sabría Él Que desde antes De la fundación Él predestinó Hijo Él sabía Donde estaban Y llegaría el día Que Él lo iba a recoger Y Él sabía Que esos creyentes Esos hijos suyos Iban a creer En el que Él iba a enviar Amén Amén Para toda la gente Que me pueda escuchar Quiero decirle Que no somos Adoradores de un hombre Somos creyentes De un hombre Que Dios los envió Amén Amén Porque en todas las edades En todos los tiempos Dios envió profetas Amén Y cada vez Dios envió profetas Con una sola condición Era cuando el profeta Cuando el pueblo Se estaba desviando Dios le mandaba profetas Amén Para meterlos Dentro de la palabra Amén 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 Gloria a Dios Por eso la escritura dice Vosotros soy hijos Hijo de los profetas Amén Porque usted cree realmente Que Dios envió un profeta Amén Y un profeta verdadero Siempre nos va a llevar A la palabra Amén Un profeta verdadero Nunca te va a sacar De la palabra Amén Te va a llevar Y te va a meter Dentro de la palabra Amén Porque él tiene Una sola misión Para dedicar Lo que Dios le dio Amén Por eso que la Biblia dice Porque no hará Nada Amén Nada El Señor Jehová Sin que revele Su secreto Entonces ¿Cuál es el secreto De Dios? No son muchos Los secretos El secreto De Dios Uno solo Amén Sin que revele Sin que revele Su secreto Amén ¿A quiénes? A sus Serían muchos profetas Dios revelaría Una parte En un profeta En otro Otra parte Su secreto En otra parte Otra parte Su secreto Entonces Entonces Dice la escritura Porque en lengua De tartamudos Hablaré a este pueblo Un poquito aquí Un poquito allá Reglón Tras reglón Línea Sobre línea Amén 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 Pero él dice Pero el ministerio Quinto Me puede fallar Pero lo que Dios Cogió de los profetas Ellos no pueden fallar Amén 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 ¿Cuánto lo creen? Amén ¿Cuánto pueden decir Amén Esta tarde? Amén Dice Que para esta edad Los siete mensajeros Estarían en su mano Amén 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 Y estaban en su mano Aunque Lutero Haya sido reformador Pero estaba en su mano Amén Amén Aunque Martín Fue reformador Pero estaba en su mano Amén Aunque Pablo Fue el primer profeta De los gentiles Pero estaba en su mano Amén El último profeta Estaba en su mano Nadie lo puede sacar De su mano Amén Amén Por eso que siempre Siempre No importa la edad Sea niño Sea grande Dios cuando levantó Un profeta Lo cuidó Desde el mero nacimiento Amén Los cuidó Con un solo propósito Porque ellos No podían fallar Amén 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 Tenemos mal Tenemos mal Muchas cosas malas Todavía Pero ellos no Mi hermano Amén 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 Porque Dios tiene un compromiso Con ellos Amén Porque el Señor Dijo Porque no hará Nada Amén Yo no voy a hacer Nada por mí mismo Si no lo voy a hacer A través de mis profetas Amén Amén Porque no ha nada el Señor Jehová sin que revele, amén, sin que revele su secreto, su secreto a sus siervos los profetas. Un misterio revelado en muchos profetas. Un secreto revelado en muchos profetas. Por eso que él dijo, porque en lengua, en lengua, Isaías, no sé, Isaías, no recuerdo, 40 y tanto. ¿Dónde está hablando? Porque en lengua de tartamudo hablará este pueblo. Un poquito aquí dejaré de mi misterio, de mi secreto. Un poquito aquí lo revelará Juan. Otro poquito acá lo va a revelar nuestro hermano Maraquía. Otro poquito acá lo va a revelar nuestro hermano Juanás. Otro poquito acá este otro hermano y este otro hermano. Pero al final del tiempo Dios iba a enviar a un profeta no para traer nada nuevo, sino para juntar todos los cabitos sueltos. Un profeta, el último profeta no viene a revelar nada. Está todo revelado. Solamente junta los cabitos este, cabito este, cabito este, cabito este, cabito este, y lo trae y lo tira a la escena. Amén. 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 Ni un hombre puede revelar nada en el tiempo al fin. Ya Dios lo reveló todo. Amén. Amén. Ningún hombre que se levante pastor, diácono, maestro, evangelista, puede conjeturar y decir, esto me reveló a mí y no cuadra con lo que dijo un profeta. Es falso. Amén. Dice lo que dijo Dios. Tiene que cuadrar con todo lo que los profetas dijeron. Amén. Pues yo tengo seguridad que ese día noviembre del año 1972, él bajó. Amén. Su nube bajó a mi hogar, donde hoy día tenemos entre una cocina y un baño. O sea, entre el comedor y un baño. Ahí Dios bajó en un amanecilla, porque Dios tiene que prometer, tiene que hacer algo real en nosotros. Amén. Dios prometió a cada creyente bajar. Amén. Cada creyente tiene que tener un encuentro con la nube. Amén. Cada creyente tiene que tener un encuentro con la columna de juego. Amén. Yo estoy contándole una experiencia que me dio al menos este mensaje. Amén. Estaría toda la noche contándole distintas experiencias. Pero estoy contándole esa única primero. Amén. Amén. Porque esa única me llevó al mensaje. Amén. 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 Y esa única nunca me ha sacado fuera. Amén. 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 ¿Cuántos lo están creyendo? Amén. 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 ¿Cuántos lo están creyendo? Amén. Porque no hará nada. Gracias, Padre. El Señor que va sin que revelen sus decretos a sus siervos los profetas. Isaías encontró algún hermano, Isaías. Amén. 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 Y el Señor que iba a manifestar en el tiempo del fin. Por cuatro mil años de historia a través de nuestro hermano Adán hasta nuestro hermano Juan el Bautista. Vinieron hablando de él. Amén. Todos los profetas vinieron profetizando y hablando algún acontecimiento de lo que iba a ser en el tiempo cuando él se iba a manifestar. Y de lo que iba a ser en el tiempo del fin. la gente no lo vio la gente no lo que yo porque pudo leer a Isaías Isaías 9.6 por ejemplo porque un hijo no es nacido un hijo no se ha dado llamarase su nombre Dios fuerte príncipe fuerte no lo entendía pero Dios había profetizado a través de nuestro hermano Isaías y había hablado que una virgen iba a dar un hijo Isaías 28 a Isaías 8 28 cuando hablan mucho se nos rea 28 porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo amén lo cree usted a lo cual le dijo este es el reposo amén vamos más atrás del verso 8 entra en la etapa en un mensaje en el evangelismo del tiempo al fin está hablando sobre esta escritura porque todas las mesas están llenas de vómitos todos los predicadores que están predicando esta palabra o están hablando esta palabra están llenos de vómitos porque han predicado una cosa lo han vomitado y después han vuelto a tomarla de nuevo a ver explico bien sencillo si un profeta en esta edad vino predicando que nosotros no debíamos usar pantalón corto entonces con la seriedad del mensaje lo tomamos y no usamos más pantalón corto pero hemos llegado ya al 2013 y algunos están usando pantalón corto están volviendo a su vómito no es lo que digo yo es lo que dice el profeta si nosotros al principio dejamos de fumar y Dios sacó ese vicio y hoy día volvemos de nuevo estamos volviendo al vómito si antes nosotros íbamos a la piscina lo sacamos la ropa íbamos a meternos en medio de toda la gente y ahora ahora lo botamos y ahora volvemos de nuevo a lo mismo estamos volviendo al vómito los mismos que vomitamos lo estamos volviendo de nuevo si antes hablamos que nos debemos andar conquistando a la mujer de otro y ahora lo estamos haciendo estamos volviendo al vómito ahora más claro dónde por mi mamá ¿cuánto le dan gloria al Señor si usted y yo Dios nos trajo este mensaje Dios nos trajo por la palabra y no hizo ver por ejemplo a la hermana le hizo ver que ellas no debían de pintarse porque la primera mujer que se pintó fue echada a los perros para que se la comieran que fue Yesabel y luego usted tuvo temor y dejó las pinturas las botó mi hermano pero hoy día vuelve a comprarla vuelve a echarse colorantes que es lo que está sucediendo por esa hermanita está volviendo al vómito amén entonces Isaías vio que todas las mesas estaban llenas de vómito todas estas mesas esta es una mesa aquí está la palabra aquí están los predicadores cuánto dicen amén todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio hasta no haber lugar limpio entonces Isaías dice a quien se enseñará ciencia o Isaías pregunta o a quien se hará entender doctrina entonces Isaías dice a los quitados de la leche a los arrancados de los pechos a los que dejaron los pechos denominacionales a los que dejaron los pechos de interpretaciones particulares a ese que no tiene ni un deseo con las cosas del mundo ningún deseo con lo que ese predicador enseña solamente lo que enseña su siervo profeta no se le gusta mucho eso porque todo hombre sea el más grande que Dios levante tiene que cuadrar con lo que dijo profeta porque si no cuadra está afuera aunque tengan 98% 99% Eva te hubo 99% español puede ser que aquí no hay hombres grandes no hay iglesia grande el único grande es el Espíritu Santo la Biblia dice bien clara nada 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 es el que riega nada es el que siembra sino de Dios que da el crecimiento una obra crece una obra prospera porque se le da el primer lugar a Dios tú quieres prosperar yo quiero prosperar demos el primer lugar a Dios ama a Dios con todo tu corazón ama a Dios con toda tu mente ama a Dios con toda tu fuerza y entonces Dios prosperará tu vida amén oh amén bueno si Isaías dice a quien enseñare ciencia a quien le voy a enseñar doctrina no señor está predicando una doctrina nueva no es nueva así le dijeron a él está explicando una doctrina nueva no es nueva tiene 700 años esta doctrina para ellos era nueva porque tenían su propia interpretación pero no era nueva para la gente es nueva para mí es nueva cuando lo veo pero ya fue dada ¿cuántos años? una virgen concebirá y pasaron 700 800 años y después se cumplió el piedra ellos creen que era nueva lleva 800 años profetizada Dios no habló de un rapto 2000 años atrás y Dios nos mostró 6000 años atrás o 5000 años atrás que raptos tienen que suceder para usted para usted es nuevo pero para Dios no es nuevo porque Dios rastó a él Dios rastó a ella Dios rastó a Jesús la gente piensa que es algo nuevo no es nuevo mi hermano Dios lo habló es algo nuevo no es nuevo Dios rastó a él díganme a quién se enseñará ciencia entonces le puede enseñar ciencia a un hombre educado a un hombre con conocimiento como Dios le va a meter algo tiene que matar para poder enseñar para poder enseñar le tiene que vaciarse completamente y dejar que él lo adoctrine en una película de Kung Fu que vi mi hermano el muchacho no puede agarrar no puede entender y el maestro toma el vaso se lo llena y se lo vacía esto es lo que tiene que hacer contigo tienes que vaciarte para poder enseñarte y eso es lo que el Señor lo enseñó a usted si no nos vaciamos del mundo si no nos vaciamos de lo que aprendimos de la yo estuve tres años estudiando filosofía si no yo no me vacío de esa filosofía si yo no me vacío de los años que estudié en la secundaria y todo lo que aprendí de nada me sirve tengo que vaciarme y comenzar de cero ¿a quién enseñaré ciencia? ¿a quién enseñaré doctrina? dice ¿a los a los a los a los quitados de la leche? ¿a los arrancados de los pechos? tiene que soltarte de esos pechos denominacionales tiene que soltarte de esos pechos de doctrina tiene que soltarte de esos pechos que te han causado problemas hasta el día de hoy tenemos que alimentarnos del gran Shaddai el gran Shaddai es el Dios de tus pechos humillarnos ahí mamar reconocer que no somos nada sin él nada podéis hacer debo que estar rendidos amén ¿a quién se irá ciencia? ¿o a quién será entendido de doctrina? ¿a los quitados de la leche? ¿a los arrancados de los pechos? porque mandamiento tras mandamiento amén mandato sobre mandato reglón tras reglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá porque yo lo hablaré mi secreto lo revelaré a Malaquías lo voy a dejar un poquito metido acá en nuestro hermano Daniel otro poquito metido allá en lo que dijo Moisés otro poquito en lo que dice nuestro hermano Mateo otro poquito allá lo que dijo Pablo entonces siempre una revelación va creciendo nunca cambia sino que va profundizándose por eso que su siervo dijo siempre Dios deja un poder sobrenatural escondido y lo va a revelar cuando lo necesitemos y el más sabiundo lo va a saberlo él lo va a revelarlo pues que todo creyente debe mantener ese expectativo señor lo que tú digas lo que tú hables yo no quiero leer la segunda voz quiero la primera voz si Dios me dice si Dios me dice más rato que yo debe humillarme me voy a humillarme si Dios me dice más rato me dice que me vaya por esta calle aunque yo digo que es andate por esta calle porque Dios me está hablando pero nosotros la mayoría hacemos caso más a la segunda voz y fallamos amén porque mandamiento tras mandamiento el señor dijo porque mis mandamientos no me son gravosos me amáis me amáis guardad mis mandamientos ven que se quedan callados usted cree que yo estoy pidiendo que me amen a mí estoy citándole la Biblia si usted ama a Dios guarden sus mandamientos guarden su palabra viva su palabra crea su palabra porque si usted no ama a Dios no me puede amar a mí mi hermano si usted no ama a Dios no puede amar a su esposa primero hay que amarlo a Dios porque un hombre que ama a Dios nunca va a que levantar la palabra tres cosas tengo contra tú dice el mensaje de Cristo revelado en su propia palabra amén porque mandamiento porque mandamiento mandamiento mandato mandato sobre mandato reglón tras reglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá porque en lengua porque en lengua de tartamudos Dios puede hablar de muchas maneras y siempre nos está hablando de un misterio de uno de ese aspecto por eso su siervo se ha explicado a usted que se dedica dos tres seis veces un mismo mensaje y en ese mismo mensaje que lo dedicó seis veces en todo hay algo nuevo hay algo que lo hace avanzar más porque no era él yo digo cuando los veo los miro digo señor pero como puede hablar lo mismo que hablo honesto hablo honesto y lo habla también pero después digo señor es tu amén 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 lo puede creer ¿cuántos están contentos? amén ¿cuántos creen la palabra? amén ¿cuántos creen que Dios es real y verdadero? amén amén porque no hará nada el señor que va sin que revele su secreto a sus siervos los profetas amén amén gloria a Dios por eso que en Juan estando el presente dijo trabajar no con la comida que perece más por la comida que a vida eterna permanece amén la cual es el hijo del hombre odará porque a este señaló el padre que es Dios amén no dijo ni Jesús amén porque él no hacía nada a menos que el padre te lo mandara amén él dijo ninguno puede vivir a mí si el padre que me envió no le trajere amén amén gloria amén y dijo más él dijo ser perfecto amén no dijo como mí como mi padre amén amén ponga bien la escritura en orden mamá amén ni él se consideró perfecto amén amén Dios le bendiga mi hermano amén trabajad no por la comida que perece más por la comida que a vida eterna permanece amén la cual el hijo del hombre odará porque a este señaló el padre que es Dios amén y dijeronle que haremos para que obremos las obras de Dios respondió Jesús y dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado amén amén y le pedí que dos domingos atrás o tres las obras testifican la palabra amén porque para que usted pueda obrar tiene que haber fe no puede haber obra sin fe ni puede haber también obra sin fe ni fe sin obra están enlazadas amén usted por fe viene creyendo esta tarde que Dios le está hablando amén 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 cuando usted está aquí sentado escuchando usted es una obra expresada de fe porque usted es una obra expresada de fe porque está aquí presente está creyendo y está dándole gracias a Dios no importa el calor que haga usted es una obra expresada porque usted viene creyendo que Dios es real es verdadero las obras testifican somos un verdadero testimonio la gente nos ve venir con calor y salir y nos vamos y dicen y eso loco porque viene ellos están testificando que en nosotros hay una obra porque el creyente nunca va a dejar de congregarse porque son la obra de Dios mi hermano amén amén obra es expresada en fe amén amén gloria a Dios ve y dijeronle para que obremos las obras de Dios respondió Jesús y dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado amén que creáis no que tenga duda no que crea una cosa y la otra no que creáis usted tiene que creer ciento por ciento que Dios en esta edad envió el último profeta amén usted tiene que creer ciento por ciento que el que Dios envió es el último por qué cree usted que es el último porque yo la escritura creo que no sea dice después de dos días o daré vida y los dos días están pasados porque un día en el Señor son mil años y hay dos mil años pasados y este profeta profetizó que después de dos días nos daría vida los dos días están pasados y Dios nos está dando vida Dios nos está resumitando cosa imposible que tenías tú no las voy a vencer y Dios la está venciendo enfermedades que era imposible para que sanara tú has sanado porque Dios nos está dando vida oh mi hermano oh amén amén porque Él está aquí adentro y estando ahí adentro la fe tiene el campo de la batalla no importa que este este rengo no tiene nada que ver en lo que va en lo que está dentro porque tú te puedes parar delante de Él y decirle diablo si me quieres llevar mire te va a llevar la carne pero no te va a llevar lo que Dios hizo conmigo amén porque en este cuerpo va resurrección amén y aunque estén los puros huesos allá en el antiguo testamento un muerto cayó rozó un cuerpo en puro hueso y ese muerto resumitó porque cayó los huesos de un profeta todavía esos huesos tenían unción aunque el profeta estaba en un cuerpo teofánico en un cuerpo celestial pero esos huesos carnales ahí tenían unción todavía oh Dios como dale gloria dale la honra amén Dios está aquí yo estoy aquí alrededor está aquí mi corazón estará en el tuyo amén yo estoy aquí mi hermano él dijo no te dejaré ni te desampararé amén estaré con vosotros en vosotros y dentro hasta el fin del mundo amén oh mi hermano ayer vi la película del 2012 mi hermano el fin del mundo no es muy fiel señor si los hombres han podido sacar eso oh piense lo que dice la escritura no lo habrá como dice el hermano no la vida ni lo habrá o sea no hay mento que pueda vigilar lo que viene si eso no da escalofrío ver la tierra como se derrite ver todo como va cayendo como va consumiendo yo pensaba señor si el profeta dijo que cuando se hunda California el oleaje va a tener 300 metros de altura y ahora estamos asustados estos días porque la costa tenía 5 metros 7 metros son 2500 metros 2500 kilómetros ahí están 2500 kilómetros que se van a ir al fondo del mar desde Arica hasta hasta San Carlos y de aquí del mar hasta Mendoza 500 kilómetros la mente no tiene cabida lo que dijo el profeta California se va al fondo del mar y cuando el submarino se perdió abajo y lo no estaba arriba empezó a describir como estaba California estaba como un panal de abeja y ayer en la película mostraban como cuando cae como cuando cae el núcleo que se que se va solamente va aquí a la corteza yo miraba decía California la pura corteza de afuera el núcleo el centro desaparece por eso que ya no tiene fuerza y denle gracias a Dios usted y yo denle gracias a Dios que Dios ha trabajado con el núcleo ¿sabe cuál es su núcleo? su alma podemos estar más que contentos podemos estar más que agradecidos porque yo no lo busqué él me buscó yo no me escogí él me escogió entonces dígale a usted señor si falta algo termínalo si todavía queda inquietud sácala si todavía queda soberbia sácala si todavía queda un espíritu que me quiere acercar sácalo tú me llamaste señor le jura a Dios mi hermano el mismo Dios que nos llamó el mismo Dios nos sacará de él porque es real es verdadero aquí está mi hermano que todavía él dice me da vergüenza decir que fuma y se embota con todo pero yo le digo le dije un día tiene que seguir viniendo mientras que tenga ese jalón de venir ven poderoso Dios para sacarlo amén y de repente se para ahí llama un hermano o dos hermanos y nos ponemos a orar y se va y hay que lo veo reunido eso es lo que tiene que hacer perseverante mantenerse firme no estamos confiando en nosotros mismos no estamos confiando en el pastor ni en la iglesia estamos confiando en el todo poderoso en el gen chalé amén si Dios te llamó si Dios te escogió para que escuchara la palabra es porque Dios te va a gritar amén pero Dios quiere ver cuánto nosotros nos agarramos ahí estamos agarrarnos que creáis cuál es la obra de Dios que haremos para que obremos las obras de Dios que haremos para que obremos las obras de Dios respondió Jesús y dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado le daremos la gloria quizás tenemos 400 mensajes 500 mensajes interpretados y nos quedan 700 800 mensajes que ni sabemos lo que dice y si el Señor viene y necesitamos algo de esos mensajes Dios nos va a revelar no nos va a sacar fuera vamos a cuadrar con el mensaje porque el Espíritu Santo que está dentro no va a permitir que nos sacamos fuera pero tiene que cuadrar con la Biblia no puede ser algo que no esté en la Biblia porque su siervo en esta edad Él no vino nada a revelar nada nuevo y Dios que dijo voy a apuntar todos los cabitos sueltos para traerlo para usted y para mí son nuevos claro que no lo hemos visto pero están en la Biblia ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos le damos la gloria a Él? ¿cuántos quieren obrar las obras de Dios y que son las obras de Dios que creáis en el que la enviamos usted tiene que creer el mensaje que le den de Satán porque usted dice no es para mí ahí está que creáis en el que la enviamos Dios demanda una total separación no, eso no es para mí ahí está desde la obra de Dios cree en lo que Dios dice por eso que aquí estamos siempre leyendo colocando mensajes de profetas tomando apuntes como dice aquí termino con esto pero no voy a asoptar escuchen ¿creen ustedes que yo soy su profeta? amén yo no he confesado eso antes pero yo creo que estoy parado con gente que entiende y sabe lo que le estoy tratando de hacer entender a ustedes hay gente aquí que está profesando cristianismo hay gente que no cree pero profesa cristianismo son profesantes pero no están viviendo amén amén gloria a Dios que debieran estar aquí vengan no vendrán permita preguntarle ¿cómo van ustedes? ustedes nunca ustedes nunca recibirán otra señal esta la concluye así dice el Señor amén haría un profeta de Dios una declaración como esa si no fuese verdad ustedes están recibiendo su señal más grande amén y su última señal amén antes que la aparición de Cristo amén aleluya y yo me doy cuenta por mi canal que tengo en Youtube mi hermano que la gente cree poquísimo amén a lo que dijo el ángel amén le puse un álbum de corritos cantado aquí en la iglesia sabe usted lleva 20.000 y tantas visitas pero un mensaje del profeta el más que lleva creo que lleva 171 amén puse unos cantos de Israel ya como 40.000 y el profeta 100 80 120 yo estoy revisando amén amén si ustedes echan a mi página y revisen el asunto que se llama analística por ahí y bueno a ver la gente muy poquísimos imagínense si tengo como 170.000 copias inscripciones de todo pero ¿cuántos están escuchando? amén 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 aleluya 30 40 100 amén amén oh que Dios nos ayuda amén amén ahí me doy cuenta que la gente ha dejado el mensaje de lado amén a niña chica a grande todo en el en el asunto del mes que le estoy colocando pum les pincho les pincho les pincho les pincho le puedo pinchar 50 quizás ahí ¿sabe cuántos me contestan? no más de 10 y yo estoy al tiro y creyentes de aquí de la iglesia 3, 4, 5 basta oh hermano y Dios me doy cuenta que no están creyendo en el que Él ha enviado es una pena pero póngale el cántico póngale oh se alegra pero póngale la palabra bajó de mil a uno esto debo sacar el promedio porque tengo cuatro de edad y a veces le pongo ahí en el mes en el chat a los hermanos le pongo tres, cuatro seguidos ni a rato la gente está más en el mundo que es la palabra ahora eso para toda la gente que tiene facebook que tiene youtube que tiene internet y que los que no tienen que tienen el mensaje en su casa para toda la gente que puede escucharlo con cd que tiene como se llama auto y puede meter un cd ¿cuántos andan escuchando? porque el pueblo ha bajado la guardia un aviamiento dijo el profeta ya me voy a acordar el mensaje que lo dice mi hermano ya me voy a acordar pero está en que voy a ir parte uno parte dos dice mi hermano ya no se le puede picar dos horas a la gente porque está aburrida en la página dos creo que en la parte dos el mensaje que yo oí no se le puede picar dos horas cuando el profeta dice varias veces tenía picar seis horas he puesto mensaje en youtube de cinco horas y tanto imagínese un mensaje que tenga noventa páginas ¿cuántos minutos son? por cada página dos minutos por ciento ochenta minutos y ciento ochenta minutos por sesenta ¿cuánto nos da? tres horas cuatro horas el pueblo está flojo está flojo para leer está flojo para leer está flojo para orar pero póngale un televisor póngale un partido póngale un partido ahí se para ahí se para y vamos y vamos están saliendo aquí y están ya vamos quiero que me entiendan pero a ese aparatito chiquitito llamado teléfono no le han puesto mensajes oh dios yo no rico hasta el domingo pero da pena de eso ojalá ojalá que aquí hayan cinco ojalá que hayan diez ojalá que hayan uno padre te damos gracias te damos la honra te damos la gloria haciendo nosotros un análisis haciendo una estadística nos damos cuenta que el pueblo ha bajado la guardia cuando debiéramos estar más en expectativas debiéramos estar más en amor debiéramos estar más en fe pero yo viendo mi análisis Padre viendo la cantidad de visitas que tengo en mi página me doy cuenta Padre que los mensajes que voy colocando son los menos que tienen visitas Padre y es nada menos que el que nos puede dar vida que haremos la sobra de Dios que creáis en el que era enviado nos hemos puesto flojo Padre el mundo, el fútbol, el tenis las pichangas, la televisión el internet Padre las chistes, las bodas sucias han estado sacando tu pueblo pero permite darme vida Padre para predicar con más fuerza la hora que estamos viviendo Padre tú eres el mismo de ayer tú eres el mismo de ayer doy con los hijos ayer colocamos el mensaje de una iglesia engañada por el mundo Señor ven tú a la escena Padre ven a cada creyente ven al pueblo que tú nos has enviado porque estemos creyendo Padre y contigo seremos más que vencedores le damos la otra le damos la gloria le damos la alabanza y al salir por estas puertas permite que cada hermano y cada hermana se haga un examen muy minucioso Padre de cuando tú me revelaste Padre de cuando tú me mostraste que no debiera a ningún hermano o hermana aquí en la iglesia lograrle por los folletos sino que regalárselos y he cumplido con tu mandamiento Padre que en vez de tu menguarme en dinero me has prosperado más en dinero y he podido sacar y enviar literatura a todos los hogares libros tu gracia, tu amor y misericordia tú me has permitido que a medida que me han llegado los mensajes a cada hermano a cada hermana le vamos entregando su mensaje Padre lo cual este pueblo no tiene excusa que tu palabra no ha llegado a su lugar Padre he cumplido con lo que tú me hablaste Señor de entregarle todo lo que tengo no tengo nada escondido en mi hogar todo lo que tú me has dado Padre lo he entregado abiertamente que a los hermanos a los hermanos ministros pero en vez de hacerlos más creyentes en vez de hacerlos un pueblo más avivado lo estamos colocando más rojos más perezosos saca tú de nosotros saca tú de mí la pereza Padre saca tú de mí la pereza Padre saca todo lo que estorba Padre gracias ay mi hermano tengo tu Padre a mi siento no hay ni tantos suscriptores que tengo Padre que están copiando y sacando estos mensajes dales tú la revelación del Espíritu de Dios que es lo más grande lo más hermoso que ellos no se descaigan Padre que puedan oír tu palabra como hoy día una niña me decía estoy oyendo el mensaje que me envió es tu gracia Padre es tu amor y es tu misericordia ayuda a cada hermana ayuda a cada hermano Padre que tu palabra que tu amor tu gracia no solamente lo tenga ahí por nombre no solamente lo tenga por tenerlo pero que ellos lo puedan oír los padres que puedan leerlo Señor a veces los días domingos los días viernes he colocado mensajes en tus siervos aquí juntamente con el folleto Padre para que no acostumbremos a leer Padre que tu pueblo en vez de ser más ferviente te ha puesto más flojo Padre ahora si yo me equivoco Padre perdóname Señor pero Señor tu palabra es verdadera tu palabra es real Señor tus promesas son verdaderas aleluya tú has dado vehículos tú has dado grabaciones buenas Señor tú has dado pendrive tú has dado Señor teléfono bueno tú has dado quizás este asunto de de todas tantas cosas que hay en esta obra pero no es para llenarnos con inmundicia es para que tu palabra corra Padre es para que tu palabra prospere Señor porque tú eres real tú eres verdadero no es por ser más que el hermano o más que la otra iglesia es para que tu palabra prospere tu palabra es grande tu palabra es verdadera en tu palabra está la vida en tu palabra está el espíritu gracias gracias te entrego a este pueblo y a todo el pueblo hermano de nuestra iglesia que oirán tu palabra y a todo el pueblo alrededor del mundo Padre a mi dos mil cuatrocientos socios que tengo ahí en Youtube Padre o en Facebook a mis quinientos y tantos amigos que tengo en Sonic y así a todos mi hermano esperando que tu gracia sea bajando sobre ellos que ellos no vean a un loco colocándole mensajes sino que vean a Dios colocándole sus mensajes para que sus vidas puedan prosperar para que sus vidas puedan crecer para que sus almas sean mejores te damos las gracias esta tarde por esa hermana italiana con que gratitud mandaba saludos por tu palabra por los mensajes que has estado recibiendo eres un Dios grande eres un Dios verdadero Padre a nuestro hermano José Quiroz también de allá de México Padre que está ahí nuestro hermano Manzor sea estudiándole y ayudándole eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero el Dios que nunca ha fallado Padre a mi hermano de la India Padre a mi hermano árabe Padre y tantos hermanos que están ahí Padre seas tú obrando seas tú guiándole Padre quizás algunos hermanos no entienden con el idioma Padre pero tu Espíritu Santo nos coloca a la par Padre porque tú eres verdadero tú eres correcto Padre gracias te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Señor Jesús te amamos te bendecimos te estamos muy agradecidos Padre estamos muy contentos Señor que te lo llamaste Señor pero ayúdanos ayúdanos a vivir tus obras y cuáles son tus obras que creáis en el que era enviado Aleluya te amamos te bendecimos te damos la gloria te damos la honra Amén dele gracias mi hermano si el Señor no ha discernido alguno que nos estamos quedando dígale Señor sácame de ahí Padre no dejes que mi alma se corrompa santifícame Padre oh gloria gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Sanidad venga esta noche, Padre. Primero, sanidad del alma. Sánan nuestras almas. Como dijo Jeremías, sáname y seré sano. Sálvame y seré sano. Tú eres el gran sanador, Padre. ¡Oh, Dios mío! Cantemos, mi hermano. Gracias, gracias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! Gracias, Señor. ¡Gloria! El cantado revela en su infinidad Un amor, un amor de la tierra La nueva colisión Los tiempos vivas de la voz El salió hasta el fin Para mí y para mí, el pensamiento de los ojos, los señores, mi acercador, el pensamiento de los ojos, el pensamiento de los ojos, los señores, mi acercador, los señores, mi acercador, el pensamiento de los ojos, los señores, mi acercador, el pensamiento de los ojos, los señores, mi acercador, el pensamiento de los ojos, los señores, mi acercador, mi acercador, el pensamiento de los ojos, los señores, mi acercador, el pensamiento de los ojos, los señores, mi acercador, el pensamiento de los ojos, los señores, mi acercador, el pensamiento de los ojos, los señores, mi acercador, el pensamiento de los ojos, los señores, mi acercador, el pensamiento de los ojos, los señores, mi acercador, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.